El chelista Yoyoma, ganador de un Grammy de la última edición, Gastón Soledez de Anchorena, adelante. Convocarán al Parlamento al Ministro de Defensa porque persisten las dudas sobre los posibles malos tratos a alumnas de la Escuela Naval. Finalmente, el caso de la viva abandonada se trató de una simulación de delito. Esta vez en calidad de testigo por el caso de Automotores. La bancada de senadores del Frente Amplio decidió darle a los funcionarios judiciales una partida extra. Dos hombres con antecedentes penales fueron los autores del asesinato de una mujer. Siguiente desafío. Me quedo tomando sola. Vamos con Jimena Torres a la cocina. No me importa. Yo no tenía ni idea, estoy pintado, no sabía. Pensé que en la fantasía, pensé que en la fantasía, la figura de Superchica... ¡Opa! 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 ¡Llegó otro cabal! Ahí están las heroínas. ¡Hazamos zapatudo! Con Martín, que supo trabajar acá con el canal, y tú también, Andrés Mecían. Muy bien. Con Inés y con Enzo, que hicieron esta suerte de lip-dump. Pero el tema era cortito y este tema es largo. Vamos a abrir acá como una puerta. ¡Algifinal! ¡Vuelta! ¡Arriba! ¿Un tiro? ¿Usted me tira? ¿Esto? ¿Y esta taza? Convivencia nos pueden traer inconvenientes a lo largo. ¡Ah! ¡No me retes más! Después lo arreglamos. ¡Opa! 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 ¡Hola, Martincito! ¿Estás reparando mis zapateles? Richie. Estileto, como siempre. Vanguardia, divino. Si alguien lo hizo en su casa, quedó espectacular. Estaban llamando muchas señores. ¡Oye, sí, está píralo! Otro día perfecto. Nos vamos con la imagen del día. Hasta el próximo lunes. Les recuerdo que Día Confort sigue celebrando sus 50 años. Es fantástico. Y si llueve como tiene el taco y es buen cuero, bancan fantástico. Tiene un botón que sigue todo. Es el segundo programa que más me convoca. Era un espacio más de debate. Yo tengo mucho de eso del hombre. Bien, a la vuelta le parece. Primera pausa, nos vamos despidiéndonos con Vía Confort. 50 años juntos, está haciendo una venta aniversario increíble con unas ofertas. Hoy cambiamos el producto. Con licuadora, ¿a cuánto? Solo 89 dólares. Pausa y ya venimos. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. De Florencio Sánchez a Monólogo del Pena. El año que viene llega a Monólogo del Pena. Era hora. Sí, Carlos. Bienvenidos al hogar. Yo no sé, espero que hayan tomado nota porque vimos tanta información. Yo en vivo te esperamos para el debate este viernes aquí a las 14 horas en esta bocadilla. Los derechos y obligaciones del empleado y del empleador. Los conocés todos. Y el rol del Ministerio de Trabajo. Los terapeutas, la banda liderada por Alberto Mandrake Wolf, cumple 25 años de carrera. Como vocalista y guitarrista de Vendetta, Laura Romero ya tiene un lugar dentro del rock uruguayo. A las tablas en Argentina. La productora de espectáculos y sello discográfico Contrapedal, cumple 5 años y lo festeja con una gran movida cultural que se llevará a cabo durante 3 días. Tres de las mejores bandas de ese género se van a estar presentando en ese maravilloso escenario. Y para un tema invitó a cantar a otra grande de la música que es Fergie. A otra grande de la música que es Fergie, vocalista de...